Salta, hazlo tú Moscas en la leche, fush fuera fush Moscas en la leche, fush fuera fush Moscas en la leche, fush fuera fush Saltaslo tú cariño Vacas en el campo, mu vaca mu Vacas en el campo, mu vaca mu Vacas en el campo, mu vaca mu Saltaslo tú cariño Vamos al mercado las dos juntas Vamos al mercado las dos juntas Vamos al mercado las dos juntas Saltaslo tú cariño Perdí a mi pareja, ¿qué haré? Perdí a mi pareja, ¿qué haré? Perdí a mi pareja, ¿qué haré? Saltaslo tú cariño Buscaré a otra igual que tú Buscaré a otra igual que tú Buscaré a otra igual que tú Saltaslo tú cariño Tú, tú, salta hazlo tú Tú, tú, salta hazlo tú Tú, tú, salta hazlo tú Saltaslo tú cariño Saltaslo tú cariño Saltaslo tú cariño La familia de los deditos Hola niños, estoy jugando La familia de los deditos. ¡Canta conmigo! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Gracias por cantar la familia de los deditos conmigo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Ocho planetas! Hola, Yuri, ¿cómo estás? Ay, no, ¿se abrió tu nave espacial? ¿Dónde estás? ¿Y quieres que yo vaya a buscarte? Claro, voy para allá. ¡Nos vemos! Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ¿crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Saturno y Júpiter también. Urano y Neptuno no pueden faltar, son parte del sistema solar. Mercurio es el más pequeño, el planeta más cercano al Sol. Venus viene siendo el número dos, sin duda el más caliente que hay. La Tierra es nuestra propia casa, y es de los árboles y ballenas. Marte es el cuarto planeta, es seco rojo y tiene volcanes. Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ¿crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Saturno y Júpiter también. Urano y Neptuno no pueden faltar, son parte del sistema solar. Júpiter es grande, no hay otro igual, y está compuesto de capas de gas. Saturno es famoso por muchas cosas, sus lunas, su tamaño y sus anillos hermosos. Urano significa Dios del cielo, con 27 lunas es en serio. Neptuno está en la octava posición, y es el que es tan más alejado del Sol. Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ¿crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Saturno y Júpiter también. Urano y Neptuno no pueden faltar, son parte del sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, en nuestro sistema solar. Hay ocho planetas, ocho planetas, ahora ya sabemos sus nombres. Sabía que lo lograríamos. Este viejito. Este viejito rodando regresó. Me gusta tu barba, Jack. Muchas gracias. Contemos hasta diez con este viejito. Él le dará un hueso a su perro, y todos rodando regresaremos. Uno. Este viejito juega al uno con mi dedo. Juega al una hora rápido, de al perro el hueso. Este viejito rodando regresó. Dos. Este viejito juega al dos con mi zapato. Juega al dos ahora rápido, de al perro el hueso. Este viejito rodando regresó. Tres. Este viejito juega al tres con mi rodilla. Juega al tres ahora rápido, de al perro el hueso. Este viejito rodando regresó. Corte. Juega al tres. Juega al tres. Este viejito juega al seis con mis ramitas. Juega al seis ahora rápido, de al perro el hueso. Este viejito rodando regresó. Siete Este viejito juega el siete En el cielo juega el siete Ahora rápido de al perro el hueso Este viejito rodando regresó Ocho Este viejito juega el ocho En mi reja juega el ocho Ahora rápido de al perro el hueso Este viejito rodando regresó Nueve Este viejito juega el nueve En mi espalda juega el nueve Ahora rápido de al perro el hueso Este viejito rodando regresó Diez Este viejito juega el diez Una vez más juega el diez Ahora rápido de al perro el hueso Este viejito rodando regresó María perezosa María perezosa Te vas a levantar Te vas a levantar Te vas a levantar María perezosa Te vas a levantar Hoy te vas a levantar No, no, madre, no me levantaré No me levantaré, no me levantaré No, no, madre, no me levantaré Hoy no me levantaré